Los tribunales incluso, un tema que ha complicado, que intemidamente se dio, en su tiempo, algún alcalde dieron esa concesión de manera unilateral porque no tomaron en cuenta el entorno a los ciudadanos que viven en ese sector y de manera pues arbitraria se dio esa concesión. Lo cual ha provocado que este tema, o sea, haya derivado ya en tantos tribunales, que el colegio de arquitectos haya construido e invertido una buena cantidad y que nosotros, tanto Brasil y que hemos salido buscando soluciones, proponíamos incluso poder receder otro espacio, pero no aceptaron, no han aceptado, lo dice bien claro, en su posicionamiento, Jesús, Rafael, y obviamente es un tema que es oportuno que lo haya expuesto aquí en el cabildo, porque es un tema que va a dar mucho que hablar todavía, no concluye, pues en esta administración, es un tema que va a quedar pendiente, que viene arrastrándose desde hace muchos años, que va a seguir adelante, pero era oportuno cerrar con este posicionamiento que usted presenta, pues como una especie de informe de que pasó con ese tema, pues ante la opinión pública, ahí es correcto, estoy de acuerdo, que se haya informado y que obviamente las condiciones son así, así están, que cinco atendidos, que nunca se negó la atención y que le buscamos la solución también, así que en ese sentido hemos dado cumplimiento al derecho, hasta lo que podemos, nadie está obligado a cumplir lo imposible, entonces con eso, compañeros, pues cumplimos ya las posicionamientos de asuntos generales, entonces nos falta, no, nos falta uno.